Por segunda ocasión, la justicia divina llegó a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, ya que antes de la medianoche de este jueves, la corporación instaló tres sellos en la puerta del área de trámites y permisos a cargo de Augusto Bucorquez Wolfgil, para evitar que a temprana hora sacara documentos que lo involucraban en la corrupción que ha desempeñado desde hace más de un año. Notivisión, así como lo recalcó en un sin fin de ocasiones sobre la inepta labor que desempeñaba el general retirado urbano Pérez Bañuelos y que por fin el gobierno municipal abrió los ojos, ahora volvió a aplicar esa mano dura contra quien decía a los cuatro vientos estaba bien parado con el gobierno municipal. Se llama Augusto Bucorquez Wolfgil, encargado de trámites y permisos dentro de la dirección de tránsito. Oportunamente, como siempre, agarramos a un funcionario de Contraloría, aunque lo negó. En realidad no hay ninguna revisión. No hay nada. ¿Por qué tenía los sellos? ¿No sabe usted? Absolutamente. ¿Usted trabaja en la comuna? No, aquí no. ¿No? No. A pesar que lo negó, era la principal persona que estaba allí al frente. En tanto esto dijo el subdirector de Asuntos Internos, Genaro López Estudillo. El único detalle es que se va a hacer el cambio del coordinador de trámite y como no se encontraba anoche, pues tuvimos que sellar. Eso fue todo. ¿Han encontrado alguna irregularidad o no hay nada? No, hasta ahorita no. No, apenas la Contraloría se encargará de llevar a cabo la revisión y ella nos informará qué detalles se encontraron. ¿Las personas que andaban con usted son de Contraloría? Sí, donde Contraloría, claro que sí. Correcto. ¿En quién tomará el puesto y hacen el cambio? El licenciado Fermín ya está ahí, ya está ahí adentro con él para la recepción. Hay que recordar que este funcionario corrupto otorgaba permisos para que pudieran transitar en el primer cuadro, trailers y descargar o cargar a cualquier hora, aun cuando el mismo reglamento lo prohíbe. Inclusive, la misma corporación tiene instalado un señalamiento a la entrada de la ciudad sobre esta infracción. Augusto Botjorquez hizo convenios con empresas refresqueras de cervezas de construcción, quienes recientemente le mandaron un camión repleto de material y descargaron atrás del edificio, además de los centros comerciales como Chedraui, que en plenas narices de la corporación realizaban maniobras. La entrada para él era arriba de 50 mil pesos por un año que le otorgaba para que pudieran transitar. En la oficina del funcionario municipal había un escritorio de ejecutivo, la puerta y ventana completamente cerrada y no se veía nada hacia adentro, y en la entrada había un timbre para evitar que cualquier persona entrara, solamente sus compañeros de corrupción Milton Piña Hernández y Gibran Juárez. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision.